El río viene crecido. Salid del coche, tortolitos. Perdón, ¿puedo hablar? Claro que sí. Mira, os equivocáis de todas, todas. No tenemos dinero, ninguno de ellos. Amiguito, todo el mundo tiene dinero si lo necesita. ¿Cómo te lo diría? Nosotros no. Palabra. ¿Tiene palabra este? Podríamos reunir unos 5.000 dólares, pero entre los dos. Salió tacaño el computador. Por favor. No lo tomes así, Nancy. Los primeros 100 años son los más duros, lo sabes por experiencia. Vamos, chicos, hay mucho que hacer. Cuando vuelvas al coche, di a Greg que desate el otro bote. Yo mientras iré preparando este. ¿Qué es lo que quiere? Tiene que ver con el banco. Antes de secuestrarnos sabían perfectamente quién era yo. Voy a intentar escaparme. No pierdas tu sangre fría. ¿Listo? Vale. Vamos, acabaremos en un segundo. Precioso río, ¿verdad? Mira, cuando yo era un chaval solía... solía venir aquí con mi padre y todo me pareció... Greg, voy. ¿Qué ha pasado, Artie? Me empujó. Está claro que te empujó. Sí, está claro, está claro, está claro. Vosotros nunca os pasa nada. Siempre la culpa es mía. Claro que no la pasa. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Artie, esto, Artie, lo otro... Artie. Le podía haber pasado a Greg. Cállate de una vez. Ya está bien, Artie. Carga tu escopeta. ¿En qué dirección se fue? Por allí. Ha cometido su primer error. Vamos por él. Greg, tú quédate aquí. Bien. Nancy, no hagas ninguna tontería, ¿eh? Vamos, Artie. Solo teníais que llevar un par de maletas. Desde el coche hasta el bote. Anda, vuélvete. Vamos, Artie. Vamos, Artie. Vamos, Artie. Vamos, Artie. Vamos, Artie.